El cónsul de Argentina en Salto, Santiago Dobés, mantuvo una reunión con la intendenta Patricia Ayala con el fin de presentarse, estrechar relaciones e informar sobre su labor en el territorio nacional, tarea de interés de los ciudadanos. En principio es una visita de doble propósito. Por un lado, tener un contacto más directo y más cercano con las autoridades locales, para, precisamente, más allá de lo que uno pueda leer en los diarios o anoticiarse a través de la prensa y de lo que a la distancia uno puede estudiar, tener una visión más profunda y más cercana de lo que es la realidad de Artigas, en particular considerando que es uno de los departamentos que está dentro de la jurisdicción del Consulado Argentino, que tiene su sede de asiento en Salto, pero cubre también los departamentos de Artigas y de Rivera. Y por otro lado, ofrecer a la comunidad argentina que se encuentra residiendo en Artigas, a todos los ciudadanos argentinos, que también puedan tener un contacto con el Consulado para informarse de los trámites que pueden hacer, los servicios que tienen a disposición y también, en particular, sobre la nueva normativa del Registro Nacional de las Personas en cuanto a los documentos nacionales de identidad, la cual indica que todos los documentos nacionales de identidad vencen a fines de este año, por lo tanto, deberán tramitarse todos los nuevos DNI para poder estar en regla, lo cual es muy importante, en particular para aquellas personas que piensen en algún momento en volver a la Argentina, porque con el documento anterior van a poder ingresar al país, pero no van a poder volver a egresar del país hasta que no tengan el documento nuevo tramitado, ¿no es cierto? Entonces, sería bueno que la gente se acerque para informarse cómo es la vía para renovar este documento nacional de identidad. Y, por supuesto, estar a disposición de la ciudadanía en general y, como ya dije, de la comunidad argentina residente para cualquier otra consulta o inquietud que quieran formular, ¿no es cierto?, al Consulado. Digamos que la idea es acercar el Consulado a la gente, ¿no es cierto? ¿Dónde van a estar atendiendo acá en Artigas? En principio vamos a estar aquí en el Palacio Municipal, que gentilmente la Intendenta nos ha cedido un espacio para poder atender, el día de mañana, de aproximadamente 9.30 a 10 de la mañana hasta las 13, y lo mismo el día jueves, de 10 aproximadamente a 13. Uno de los propósitos de la visita es tratar de determinar el número, por lo menos o aproximado, pero con un cierto grado de certeza, de la cantidad de residentes argentinos que hay en Artigas y ver, digamos, cada cuánto se puede, en función de eso, planificar próximas visitas, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!